Y bueno, llegando a la hidroeléctrica, acá tienen el camino, se van por la línea del tren, está todo muy bien señalizado y llegan al pueblo de Aguascalientes. Y de ahí, también, según lo que la mayoría de la gente hace, descansa una noche, todo bien, y después se va al día siguiente a Machu Picchu. El mismo tema para volver, y eso. Recomendación última, compren comida en Cusco, o de paso, en los pueblos que están antes de Aguascalientes, porque en Aguascalientes les van a cobrar el triple. Y bueno gente, hemos llegado a Machu Picchu, a Aguascalientes. Aquí estamos con el amigo Fabián, estamos con, ahora no está, pero está María José igual, Coté de Valpo, una compatriota chilena que nos encontramos acá. Así que nada, ahora vamos a buscar los tickets, llegamos indictos. Buen día, si quieren, yo estoy riendo rumbo a Machu Picchu ahora, tienen que bajar a la carretera, como de donde venían, después seguir caminando, y van a llegar a un punto donde se van a ver la escalera, dicen que está todo señalizado, ahí les voy a decir que tal. Lo otro, los que van a tomar bus o cosas por el estilo, traten de estar antes, porque las filas son gigantes. Es verdad que todo está bien ordenado por horario, pero igual, porque es mucha la gente que está y los horarios se saturan bastante. Y bueno, después de salir como del pueblo de Machu Picchu, llegando a la carretera, donde van a ver pasar los buses, les va a tocar avanzar y cruzar por dos puentes, y en el segundo puente hay un control. Se tienen que registrar mostrando su entrada, y en especial, anden con su pasaporte igual, porque un chico, al menos de Chile, lo vi que mostró su carnet de identidad, y aún así, le pidieron pasaporte. Así que, anden con eso por si acaso. Y después de eso, van a ver esas escaleras, que tienen que subir, y tienen que darle nomás. Y llegamos a la cima, en tiempo récord, me demoré aproximadamente unos 45 minutos. No descansé nunca en la escalera. Es duro, pero tampoco es tan terrible. Si tienen una condición física más o menos media, lo pueden hacer yo creo que en una hora, no son necesariamente una hora y media o dos, como algunos dicen, a no ser que te des un descanso muy largo. Ahora vamos a disfrutar de esta hermosa vista. Bueno, esto pasa si te apresuras, si caminas muy rápido, porque no te van a dejar entrar antes de la hora. Mi horario va a las 10, así que tengo que esperar como unos 30 minutos. Ahí tengo la polera, la polera se está secando, está toda mojada, pero así mal. Y nada, por lo menos estamos a tiempo. Igual, no se urjan, no se compliquen, si por a veces motivo su bus llegó tarde o algo, porque acá mucha gente está entrando para el horario de las 7, y van a ser las 10 de la mañana. Son como las 9 y media. Así que no se compliquen si a veces por cualquier cosa van muy tarde, porque al menos acá la gente de la entrada lo entiende, entiende que hay retraso, y no va a tener mayor inconveniente. Así que eso, yo seguiré esperando y secándome la respiración. El sudtor. Gracias. Bueno, algunas cosas interesantes, información. Bueno, si se fijaron en las tomas anteriores, los videos, realmente una increíble maravilla de la ingeniería, como se describe todo lo que hicieron los Incas. Bueno, aquí estoy como en una pequeña ruina, dicen que hay aproximadamente creo que entre 200 a 250 construcciones, la mayoría son casas, vivían como aproximadamente 80 nobles o personas de alta jerarquía en la ciudad, en el imperio, en Machu Picchu. Y es increíble cuando ustedes van entrando pueden apreciar como va siendo las caídas de agua, o sea, todo se pensó en relación a pendiente. Bueno, el peruín que llegaba hasta el norte de Chile, abarcando creo que hasta partes de Colombia. Y bueno, es súper, si se fijan, yo como que solamente veía piedras antes, pero ahora ya no. Si se fijan las cortadas que hay, realmente casi todos los cortes eran perfectos. O sea, todo calzada, igual que un lego, eso hablaba un guía el otro día. Y es increíble que ellos pensaran en todo esto, ya que eso hace que la construcción sea mucho más sólida. Se fijan bien en esta muralla. O sea, todo así como muy delicadamente puesto. Y justamente eso también lo pensaron, y pensaron incluso, o sea, una es por la solidez que da ese tipo de construcción de murallones, y lo otro, todo está de alguna forma balanceado para que por los sismos, principalmente por la región de Chile, que sabemos que somos un país sísmico, no afectara y no causara derrumbes. Entonces todo eso fue pensado por estas personas. Esta fascinación de construir una civilización tan alta en las montañas, en las cúspides, era porque el rey inca se consideraba hijo del sol. Entonces tenía que estar lo más alto posible. Y aprovecharon todo eso, esos desniveles para el tema de las calles del agua, para el tema de como ver esta ciudadela, que si se fijan, empiezan a ver en las fotos, son todas un poquito medio inclinadas para hacer esta compensación con el desnivel de la tierra. Increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!